y qué tal sabandita gamer yo soy poder latino y bien en este nuevo vídeo les traigo nada más y nada menos lo que es pues un poquito del gameplay de call of duty mobile para que vean un poquito de lo de lo manco que soy así que pues bueno vamos a darle un battle royal no a ver qué tal vamos a jugar solo a ver qué le vamos a darle así que pues bueno bandita no se olviden de ahí de comentar de darle like de compartir activar la campanita y pues también díganos ahí por ahí que es el que se les antoja que queramos realizar de gameplay para que lo sigamos haciendo recuerden que todo eso es para ustedes y nosotros lo hacemos por meramente gusto no en este tipo de la clase yo creo que me quedo con mecánico subirle el brillo un poco a la repartida y vamos directo a la mera partida al mero desmadre a ver qué tal vamos a ver qué tal nos van como ya les dije soy medio manco pero bueno a ver me gusta siempre me gusta siempre aventarme ahí en en la base de lanzamiento así que yo creo que esta vez no será la la excepción así que la miradita ahí está así que vámonos y luego salen cosas chidas hay veces que no la verdad pero siento que me da esa pequeña libertad no de un espacio precisamente para para armarme esa madre la guatilada porque no me gusta no me gustan este sí me gusta pero bueno vamos para abajo aquí no hay ni madre si enfrente hay una granadita de gas luego son muy útiles así que fíjense que he estado notando ahora cabrón que lo que es estar jugando ahí enfrente no hay nada ok y estar grabando como todo lo tengo aquí en en el móvil pues me percato que se llega medio a trabar se me llega a sentar no sé si se llega a percatar ahí en el vídeo pero si por momentos luego es como que medio se me traba esta madre pero se debe a a eso que la chingadera esta no no soporta las dos aplicaciones simultáneamente yo creo bueno o sea si la soporta pero tiene su su pequeña lentitud no hay cajas aquí no hubo ni madres en fin no hay ni madres ahora si está raro esto por qué no hubo lo ah para el arma ok escucho un cabrón ahí está ¿lo vieron? ahí viene por eso es muy importante que en este tipo de juegos cuando estén en el celular por ejemplo la zona la zona ok estamos aquí ehm yo les recomiendo mucho que usen audífonos porque escuchan perfectamente de donde viene el el enemigo muchas veces nos quedamos con el audio de la bocina del teléfono y eso provoca que no escuchemos precisamente de donde venga escuchamos o vemos en el mapa que ahí viene un cabrón pero no logramos ver exactamente de donde o escuchar más que nada más que ver escuchar entonces ya con los audífonos otra vez la pincha mira este ya ubican hacia donde viene ya pueden prevenir la defensa o el ataque no sé ahí viene otro no estoy seguro pero creo que me bajó mi mi muerte el otro cabrón lo bajé allá ¿verdad? o era ese güey ya no sé no si me lo bajó el hijo de aquí están las dos cajas ya sé que aquí lo si lo mató pero no hay lío no hay lío este ahí hay caja mira uy necesito una placa para el aquí están para el chaleco de una vez que me la voy a poner ahí estamos ya hasta arriba ok por aquí hay más cajas vamos a ver que que nos dan nada útil sangre es muy importante la sangre más la la adrenalina acá abajo hay más sangre ahí viene otro pelado mucho la adrenalina viene para acá si ya viene bajando lo bajamos casi se me daba la fuga el hijo de la chingada ven cabrón me gusta esta arma porque como ven le caben 100 tiros entonces este pues no tenemos que estar recargando a cada rato ¿no? la ventaja de de esta arma acá arriba luego salen cositas por ahí la zona está aquí en corte así que no no me preocupo balas no necesitamos ok acá arriba no sé si hay una caja si y hay sangre ok para dónde es para allá ok vámonos aunque allá luego hay cosas buenas ah sí abrí una ventaja pero la zona yo no me va a dejar así que vámonos vamos a ver qué hay acá adentro nada interesante pues vámonos creo que no viene nadie por atrás vamos a dejar la siguiente zona ahí está lejos excelente balitos de francotirador normalmente ese es el armamento que me gusta me gusta traer en battle royal miren otro cabrón por ahí donde se hace bien les decía que este tipo de armamento es el que a mí me gusta traer me parece escuchar algo pero no creo que ya son mis mis nervios mis nervios porque eh tiene tiene la dualidad de atacar como lo hemos estado haciendo en estos cuatro eh cuatro muertes que llevo que es este pues cerca ¿no? relativamente pero también luego se necesita un buen bueno se me trabó ahí está ahí está escuché arriba un sniper eh precisamente por el tema de la distancia es que luego es necesario a ver donde hay cajas necesitamos un vehículo para llegar a la a la otra caja los puntitos verdes en el mapa los que están totalmente rellenos de verde son cajas especiales que envían los que ya están huecos o nada más es el puro círculo verde aquí hay un carro eh ya fueron tomados entonces ahorita lo que vamos a hacer es tomar ese vehículo y pelarnos ah ya me lo bajaron esa está llena creo que hay un sniper correteándome pero ahorita no le voy a dar importancia porque lo que necesito es sangre así que a la bestia ¿dónde me vine a meter coño? a la bestia a la bestia a la bestia a la bestia hay equipos con helicóptero hay equipos con helicóptero y seguramente es un equipo regularmente la gente que viene en helicóptero uno los que los helicópteros que andan sobrevolando regularmente son equipos entonces eso hay que dejarlos hasta el último por lo menos pues en bola nos van a por lo menos capturamos un chaleco nivel 3 Creo que si el helicóptero va a entrar al tren y... Esta caja está intacta, hasta ahorita Ok, importaba la sangre, ahora sí, necesitamos irnos a la zona Calidad de urgente Escucho una exclusión por aquí Ya estamos en la zona ahora aquí Ya sé que vamos a hacer Ya sé que vamos a hacer Creo que en esta Es subirnos Y voy En esta plataforma Para campear Ja 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 Nada más que Aquí sí se necesita mucha habilidad Escucho disparos por acá Pero ya necesito subir un poco más Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Digo no, a mí me robaron uno, pues yo también tengo derecho de robar No es cierto No tengo derecho de nada Ay wey Un helicóptero cerca Un helicóptero cerca Esta parte es lo que les comentaba de la habilidad y más porque estoy jugando con el celular No es nada fácil, en ocasiones apuntar Está lloviendo abajo Ok ¿Qué significa eso? Este vato va a volar Allá va Ok, ya se fue Ah, coño No los veo Coño Escucho a alguien cerca Pero si te solo pudiera subir ahí No encuentro como Por acaso no creo No encuentro One shot Lo maté de un balazo en medio cráneo el desgraciado pero el otro se me escondió No lo veo Ya salió Volando ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo le hago? ¿Qué pasa? 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 Saludos a todos, bye bye Bueno, aquí termina otro video de Gamer Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos También ponte en contacto en las redes sociales Yo soy Marlen Block y hasta la próxima